Las empresas piensen en un modelo de triple impacto implica fundamentalmente que se gestionen y que tomen las decisiones de su negocio en tres perspectivas, el resultado económico, una responsabilidad social y una responsabilidad ambiental. A eso se le llama triple impacto, a la gestión, en el cuidado y en el sentido y en la promoción de estos tres conceptos, el económico, el social y el ambiental. Si nosotros nos vamos unos años hacia atrás o quizá también hoy, muchas de las organizaciones o de las empresas que incluso se llaman empresas porque buscan el lucro, porque buscan un resultado económico, se enfocaban solamente en eso, en el resultado económico. Gestionar desde el triple impacto es ir un paso más allá, es gestionar organizaciones que sean eficientes, que económicamente sean rentables pero que a su vez también propicien, faciliten y promuevan el bienestar de la sociedad y de la comunidad y el medio ambiente en el que se desempeñan. Por eso se llaman empresas de triple impacto, porque buscan desde cada una de sus decisiones, desde su modelo de negocio, impactar positivamente en estas tres variables. La maestría en administración lo que busca desde la materia de práctica puntualmente es empezar a contagiar en este modelo de triple impacto a los empresarios, que son nuestros alumnos, a las organizaciones, que son donde se desempeñan nuestros alumnos, que hay muchas veces que ellos son propietarios de las organizaciones y en otros casos son empleados en relación de dependencias, gerentes, mandos medios, que se desarrollan ahí. Desde un lugar es una cuestión filosófica, por decirlo de alguna manera, esto de contagiar y acompañar, promover el triple impacto. Y desde las herramientas y desde la gestión, todas aquellas herramientas y modelos que acercan en cada una de las materias que llevan y permiten la profesionalización de las organizaciones. Como veíamos hace un rato, uno de los principales limitantes en el proceso de triple impacto es contar con la gobernanza y la profesionalización de las empresas. Muchas de nuestras organizaciones hoy funcionan y son económicamente rentables, pero no tienen todo el respaldo de profesionalización. Entonces, todas esas herramientas que hacen a profesionalizar su gestión, a definir sus puestos, a diseñar sus planes de negocios, a diseñar específicamente el modelo de negocio desde la concepción del triple impacto, son muchas de las herramientas que facilitan este proceso. La necesidad de seguir formándonos profesionalmente creo que es una necesidad que va acompañando la misma dinámica del entorno en el que nos desempeñamos hoy. Este dinamismo constante, estos cambios constantes, que cada vez las generaciones, las brechas o las décadas son más cortitas. Ya no podemos hablar ni proyectar a 10 años porque no sabemos qué va a pasar en dos. Entonces, en disciplinas como la gestión, como la administración, como todo lo que es lo vinculado a la gestión de negocios, es muy importante anticiparnos hacia ese escenario futuro para poder ser proactivos y tener nuestros negocios posicionados claramente en ese momento. Esto de los cambios constantes en el mercado, en los hábitos de consumo, en las maneras de gestionarnos, en las herramientas que se utilizan y demás, hace que necesitemos periódicamente actualizarnos para poder ser proactivos y gestionar organizaciones eficientes.